Sigo enamorada de mi negra tomada Estoy ilusionada ahora más que nunca Esa mi negra linda que antes me volvía loco Ahora con sus caricias Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Ay, 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 me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Es un gran dará, es un gran dará Llena de sabor, llena de sabor Es un gran dará, es un gran dará Llena de sabor, llena de sabor Ay, 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 me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 loco Loco, 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 vengo, vengo, vengo. Loco, loco, vengo, 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 vengo. Camina, camina, camina. Camina, 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 camina. ¡Para! 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 Llegó la hora de menearlo... ¡Samosito! Menea, menea, falla y paga Solo me quieras morena, pero Venea, 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 venea Te voy a hacer una maja Quiero que por las noches Me voy a hacer una vaca Quiero que por las noches Y que suene Ricky Rock 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 Sabroso mi negra, sabroso Y que suene Ricky Rock Y que suene Ricky Rock Yo me voy para mi tierra Y que suene Ricky Rock Yo me voy a Cualsa Cualco Y que suene Ricky Rock Yo me voy para Jalapa Y que suene Ricky Rock Yo me voy a Cualsa Cualco Y que suene Ricky Rock Y que suene Ricky Rock Y que suene Ricky Rock Que suene Ricky Rock ¡Eso, eso! ¡Eso, eso!